bienvenido me imagino que te preguntarás quién soy y qué es este canal quizás la mejor manera de explicarlo es contarte algo que pasé muchos años de mi vida intentando esconder y es que desde que tengo memoria soy tartamudo no es porque me pongo nervioso y no es porque me da vergüenza es porque aparentemente hay un cablecito en mi cerebro que hace un pequeño falso contacto me pasé demasiados años de mi vida intentando disimularlo por miedo a que se burlen o que me tilden de inferior o de incapaz por mucho tiempo la pasé muy mal muy deprimido y sin ninguna motivación de avanzar hasta que un día simplemente ya no daba para más y ya entendí que estaba desperdiciando mi vida no estaba viviendo estaba sobreviviendo estaba limitándome a sobrevivir y no es suficiente estaba condenando cualquier posible futuro estaba permitiendo que un único defecto de mi personalidad me impida el aprovechar el resto de mis capacidades decidí dejar de posponer mi vida para el momento en que llegue una cura mágica y decidí dejar de enfocarme en lo que no puedo hacer y enfocarme en lo que sí puedo hacer y con cada paso fui descubriendo que el miedo no es una señal de alto sino que es algo que te indica que lo que sigue va a ser inolvidable desde ese momento y no con poco esfuerzo hice muchos amigos que fueron como familia fui el líder de una banda que tocó en frente de cientos de personas conocí a mi mejor amiga y me casé con ella estudié diseño en la mejor universidad de buenos aires me convertí en cocinero profesional en el mejor instituto de argentina aprendí a tocar el saxo la guitarra y el ukelele fundé con mi esposa una ong que se dedica a alimentar y ayudar a personas en situación de calle ascendí en compañías líderes de marketing online en donde finalmente renuncié para empezar mi propio estudio de diseño jugué en equipos de básquet entrené jiu-jitsu hice parkour breakdance y bmx nos mudamos a israel y empezamos una nueva vida pero esta vez en hebreo además de aprender a manejar moto y auto aprendí a navegar y estoy sacando la licencia de capitán también en hebreo vencí mi fobia al mar y me convertí en un nadador de mar abierto y me certifique como uso avanzado lo cual me ayudó mucho a convertirme en un ex gordo bajando 20 kilos en ocho meses soy parte del cuerpo de bomberos de reserva de las fuerzas de defensa de israel esta fue una de las más difíciles en israel el servicio militar es obligatorio y en poco más de un año ascendí desde soldado raso pasando por cabo y sargento para llegar al cargo de suboficial de la marina israelí con decenas de soldados a mi cargo les dije que todo esto fue en hebreo no un idioma que jamás lo hablé hasta el día que llegué a israel y más recientemente un intento de youtube porque por supuesto que tratamudo no quiere hablar en frente de miles de personas en resumen porque dejar que el miedo te impida llegar a ser lo máximo que puede ser sería una pérdida para el mundo que no compartas todo eso que puedes hacer para ayudar solo por el miedo de que se note esa cosa que te da vergüenza somos mucho más que nuestros defectos somos mucho más que nuestras capacidades somos todas esas veces que nos sobrepusimos al miedo para hacer algo inolvidable este canal de youtube es para todos aquellos que tienen miedo como yo para los que piensan que quisieran pero por las dudas no o quizás más adelante al revés que la mayoría yo pienso que la vida puede ser muy corta como para soñar nada más empezar empezar hoy empezar aunque pienses que no estás listo empezar con algo sin importar lo pequeño que parezca pero da ese primer paso salir de la zona de confort y acá te espero ahora en mi vida en mi vida ojalá que valga la pena ¡Gracias!